Desde este, el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de hoy martes 12 de septiembre. Valledupar y La Paz están de luto por la muerte de Miguel López, quinto rey vallenato que falleció por quebrantos de salud en una clínica de la capital del Cesar. Yo estaba con él, porque yo acostumbraba, pues, le tenía una enfermera, que lo atendiera, y él se la pasaba, era conmigo, porque yo cancelé todos mis compromisos para estar al lado de él, porque él me llamaba mucho. La confianza de Miguel López era al Barito López. Miguel López duró los últimos años, los últimos días, perdón, aquí en su casa, en La Paz Cesar. Aquí fue su, por decirlo así, su detrimento de salud. Lo acompañamos, lo rodeamos de mucho cariño, sus hijos, sus nietos, sus amigos. El día de ayer, pues, su corazón no dio más. Lo llevamos al Instituto Cardiovascular en horas de la noche, y pasadas las 12 de la noche ya falleció. Y vamos a estar haciéndole un homenaje especial mañana, a partir de las 9 de la mañana, en Cámara Ardiente, en la plaza principal de acá, de nuestro municipio de La Paz. Después haremos unos actos protocolarios a partir de las 2 de la tarde, y a partir de las 3 será la misa, ahí mismo, en la plaza principal, para posteriormente dirigirnos al cementerio. Su cuerpo será velado este miércoles, en Cámara Ardiente, desde las 9 de la mañana, aquí, en la plaza principal de su natal municipio, La Paz Cesar. Posteriormente, con una misa a las 3 de la tarde, y un homenaje por exponentes de la música vallenata, se le dará el último adiós. Un hecho violento se registró la noche de este lunes en el municipio de Chiriguaná, luego de que hombres armados asesinaran a tiros a José Javier Herrera, más conocido como Alconcito. En el lugar se halló un letrero amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Dos hombres que se transportaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida, tras colisionar contra un tractocamión en la vía que comunica Pelaya con Aguachica. Las víctimas fueron identificadas como David Sánchez, de 38 años, que murió en el lugar de los hechos, y Deiber Carrascal Castro, de 41 años, quien falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. Ambos eran oriundos del municipio de Convención, en norte de Santander. Un agente de tránsito fue agredido por un motociclista luego de que le hiciera un comparendo por parquearse en una zona prohibida, ubicada frente al Colegio Loperena, en plena zona céntrica de Valledupar. La víctima de este caso fue identificado como Esmelín Díaz, quien recibió golpes en la cabeza. Habitantes del municipio de San Martín, en el sur del Cesar, saldrán a marchar hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde para rechazar el asesinato de Rosalba Uriviña Moreno, de 18 años, más conocida como Chanita, quien vivía en condición de discapacidad y quien fue encontrada con múltiples heridas en el rostro, ocasionadas con arma blanca. Las autoridades capturaron a un sujeto señalado de ser el presunto responsable y se encuentra a disposición de las autoridades. En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en esta población del departamento del Cesar. Nos solidarizamos con su familia y con toda la población de Agua Blanca, porque estos hechos impredecibles no pueden quedar en la impunidad. Aquel o aquellas personas que cometieron este delito pagarán por este atroz crimen. El grupo médico realizó el primer simposio de laboratorio clínico con énfasis en microbiología clínica, diagnóstico de sepsis en el siglo XXI. La sepsis es la complicación de una infección. Se genera por una respuesta inmunitaria desmedida, desbordada y anómala del sistema inmune del paciente que empieza a generar signos y síntomas que pueden complicar todo el desarrollo de la enfermedad y que adicional podemos estarlo llevando a problemas multisistémicos, choque séptico, daño en sus tejidos e incluso poner en riesgo su vida. El día de hoy contamos con presencia de speaker a nivel nacional con el doctor Cristian y la doctora Andrea. Ellos son pertenecientes a Casa Comercial Biomería, nuestra Casa Comercial de Microbiología. Adicional tenemos la presencia del doctor Romain Brunel, biólogo molecular francés, que también nos está acompañando hoy principalmente para hablarnos de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico por pruebas moleculares de la sepsis en nuestros pacientes. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Habitantes de los sectores Los Guayacanes, Cacia, Urbanización, Parque La Primavera de Valle Dupar protestaron a las afueras de la empresa en Dupar, puesto que hace cuatro meses no cuentan con el servicio de agua potable. Hace cuatro meses el servicio ha venido deficiente, muy deficiente, pero en los últimos cuatro días ya la situación es crítica porque es que no llega agua en ninguna de las 24 horas, ni en la madrugada ni en la noche. Y usted sabe que hay niños, hay ancianos, para el colegio no se puede uno ni bañar, es que no hay ni cómo tomar agua. Acabamos de suscribir un acta de compromiso en la que resolvimos que vamos a visitar el sector el día de hoy para trabajar en unas actividades de calibración de válvulas, como quiera que los medios de comunicación han difundido la noticia que nosotros en días pasados habíamos entregado, en el sentido de que hemos sido objetivo de un sabotaje, no sabemos de parte de dónde venga. El Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor de la Procuraduría General de la Nación y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al alcalde de Valledupar por incumplir una orden judicial emitida por el mismo tribunal en julio del 2021. Con una programación especial, la institución educativa Milciades Cantillos celebrará el aniversario número 25. Tendremos celebración toda la semana, arrancamos el 18 con un arbolada, serenata para el colegio, desfile por el entorno de la institución. El día miércoles tendremos la grata visita de Monseñor, el día jueves será nuestra jornada deportiva y cerraremos la celebración del colegio con la visita de importantes personalidades del Cesar. Bueno, Rafa Pérez hizo parte de la primera promoción de estudiantes del Milciades Cantillo Costa en el año 2002. ¡Gracias!